Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure Hoy te hago un video cortico para dar las gracias a los 10.000 suscriptores que han hecho crecer a este canal Cuando esto comenzó hace dos años y llegamos a los primeros 100 suscriptores lo vimos como que era un escalón gigantesco Llegamos a los 1.000, wow, era inimaginable 5.000, ni hablar, y ahora 10.000 ¿Qué es lo que viene? Bueno, no lo sabemos Vamos a seguir trabajando con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo para seguir dándole apoyo a la comunidad hispana de buceo Ya van 187 videos a lo largo de todo este tiempo Hechos para que puedan disfrutarlos Y por supuesto para mejorar el nivel de buceo de todos los integrantes Tenemos también planes nuevos con el canal Como organizar viajes a distintos destinos Ya sea en el Caribe o lugares más exóticos Con buenos objetivos en cada uno de esos lugares maravillosos de buceo Más de un destino será naufragio, otro será cueva, otro serán arrecifes En fin, vamos a estar preparando un calendario para poder ofrecer este nuevo producto Y así nos podamos conocer echando burbujas Porque la verdad que este canal da para esto y mucho más Ha sido una travesía emocionante He conocido mucha gente a través de videollamadas Wow, la verdad es que el canal lo único que me ha traído han sido premios Y así lo veo sencillamente sin complicarme un poco más Otro punto que lo vamos a desarrollar Van a ser los cursos online Ya de hecho tenemos un curso gratuito Ya más de uno lo ha hecho Ya hemos recolectado bastantes correos electrónicos La idea es que esta comunidad crezca Y bueno, eso también va a ir evolucionando Se me estaba pasando En los comentarios Ponme tus cinco lugares favoritos en los que tengas en tu wishlist Para ver cómo monto una matriz Y así me ayudas a hacer ese calendario de viajes Otro punto y proyecto interesante que está con el canal Estoy en conversaciones con grandes fabricantes de buceo Para convertir el canal en una referencia de revisión de equipos Muchos me preguntan de distintos países Que si he probado tal marca Otra marca ¿Qué pasa con esta? ¿Nunca hablas de la otra? Bueno, la idea es Poder complacerlos a todos Ver cómo los fabricantes pueden dar apoyo Para hacerle las revisiones Darle las opiniones objetivas Ver cuáles son los puntos que ofrece cada uno de esos equipos Y no la información que solamente puede aparecer en una publicidad de una revista O en un catálogo Sino que tengas la información de la mano De un grupo de personas que probaron los equipos Y así yo les transmitiré Cómo se siente cada uno de ellos Ese es un proyecto ambicioso Estamos trabajando en ello Va a tomar un tiempo Pero pienso que lo vamos a lograr Y bueno De verdad que es súper emocionante Ya haber visto esas cinco cifras Ahí en la pantalla A lo largo de 187 videos Bueno, nuevamente Les doy las gracias Con toda la mayor emoción Las gracias no solamente las estoy dando yo Las está dando Eugenio Mi hijo menor Que es el productor de este canal Que cada vez que armamos un video Bueno, es una rochela la que se monta aquí Y a veces cuesta muchísimo concentrarse Bueno, esto era lo que les quería comentar Por supuesto, no olviden el lema del canal Bucear, 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 bucear y bucear Para que seas un mejor submarinista Y por supuesto Te pido que compartas este video No voy a hacer que llegue a oídos De un fabricante que yo no le haya escrito Se anime y quiera colaborar Y por supuesto Con la despedida tradicional Si te gustó el video Regálame un like Suscríbete al canal Y dale a la campanita No podía faltar esa despedida Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!